que tal amigos del youtube y del facebook bienvenidos a otro vídeo más aquí en globo chasti y nos estamos congelando hoy en este vídeo vamos a ver cómo hacer una rosa de globo rupe tamaño caguamón tamaño yumbo empecemos vamos a necesitar globo 350 vamos a hacer lo mismo que con la rosa pasada empecemos con el verde lo van a inflar dejando unos tres dedos sin inflar vamos a hacer los tres tres pétalos uno dos tres un 350 rojo a 10 bombas vamos a hacer una burbuja otra burbuja pellizco otra burbuja así vamos a otra burbuja aproximadamente así mi mano con el pulgar abierto lo enredamos en el 350 van a hacer otro tramo igual lo van a enredar en los pellizcos vamos a bajar un tercero para que nos quede así vamos a inflar otro globo quitamos este que sobró y amarramos el otro 350 fuerte ya añadido vamos a empujar el aire y éste lo abrimos lo metemos aquí como en la primer rosa que hicimos recuerdan vamos a girar así agarran y lo enredan en los pétalos verdes quitan el excedente quitan el excedente y ahí tenemos una rosa grande como para que lo pongan en unos arcos y así es como tenemos esta mega rosa pueden hacer varias las pueden hacer blanca, rosa, amarilla del color que quieran una flor 350 para que tengan la rosa gigante y la rosa de globo dupe que hicimos la vez pasada bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado recuerden la página globochesty.com.mx ahí están los productos, precios, cursos cuándo, dónde, por qué, todo recuerden suscribirse y compartir por favor así que Chesty fans por favor ayúdanos a llegar a los 200 mil este año tenemos que llegar compartan dejen sus comentarios den like practiquen globos 350 pueden hacer figuras grandes nos vemos en un próximo video